Bien mis amigos, nuestra primera reflexión muy breve hoy, cuando nosotros escogimos y decidimos venirnos a los Estados Unidos, no lo hicimos por comodidad, no lo hicimos para venir a vivir aquí la Dolce Vita como muchos algunos creen, no lo hicimos por miedo, porque bastante denuncias hicimos en Venezuela en contra del régimen y en contra de algunos personajes del régimen, en especial la mafia que se ha apoderado del poder político en el Estado Zulia. Los que manejan el gobierno, los que manejan el poder son mafias, simples y llanas mafias, alcaldes mafiosos rodeados de delincuentes y algunos asistentes de gobernadores mafiosos que te llaman y te dicen ¿Por qué no te vienes para acá a hacer política para acá? Porque es muy valiente ofender, intimidar, rodeado de policías, rodeado de mecanismos de seguridad, utilizar el SEBIN, la DGCIN, los organismos de seguridad, eso es muy sabroso. Así cualquiera es valiente, o yo señor alcalde, él sabe a quién me refiero, o yo señor asistente de gobernador, él sabe a quién me refiero. Difícil es para los que hacemos medios de comunicación ejercer el trabajo. Primero, en el caso mío me daban palo en toda emisora donde me metía, en todo medio donde me metía, inmediatamente la censura aparecía. Pero bueno, les hago esa aclaratoria, que esa fue la razón fundamental. Como el perrito cubano que emigró una vez, queríamos ladrar. En Venezuela, lamentablemente, no hay libertad de expresión, eso es mentira. Y yo entiendo a los amigos que están allá cubriendo los medios, pero es falso. Y yo lamento también que algunos dueños de emisora se presten a los caprichos de estos capitos. O sea, no son capos, sino capitos de algunos municipios para denigrar y para ofender. Y ellos a veces en sus programas también ofenden y dicen cosas contra uno. Aquí, allá nos conocemos todos. Y sabemos quién fue honesto y quién no fue honesto. Y sabemos cómo, chicos, ya hubo alcaldes que hasta cuando llegaron al poder, yo eso lo entiendo a una mujer, se operaron. Hubo un alcalde que se operó, se hizo la cirugía bariátrica, porque él se quería ver delgado. Se quitó la barriga. Por otro lado, por supuesto, sigue. Ayer hablaba yo con un gran amigo, Zuliano, por cierto, chavista, Homer Muñoz. El derecho, las postulaciones en el PSUV se han convertido en el derecho de nacer. Esta es la fecha, esta es la altura y todavía no se sabe. Se están matando porque el proceso fue absolutamente viciado. Y ayer también la oposición se alegró por que les dieron la tarjeta MUD, les rehabilitaron la tarjeta de las manitos. Y a D le dieron su tarjeta a D versión Henry Ramos adelante. Cosa que nosotros habíamos anunciado en este programa bastantes veces. Hay acuerdos tras bastidores que se están dando. El único problema es este. Yo lo que quiero que entiendan y a los que van a ser candidatos. Sumados todos los partidos de oposición, sumados todos, los alacranes y no alacranes, para que nos entendamos, no llegan al 10%. El 90% del país es opositor, pero apenas encuentra expresión en un 10% o solo esa expresión solamente representa el 10%. Peor está el chavismo. Lo que pasa es que a los comunistas no les interesa la democracia. Ellos utilizan la democracia como mecanismo, como medio para lograr un fin, pero no porque les interese la democracia. Entonces, hago estas aclaratorias y vendrán, como dicen por allí, nuevas situaciones. Dice Luis Eduardo Martínez de la D de Bernabé que ahora no hay excusas para participar. Imagínense usted, si así se están matando, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando vayan a la calle? Y bueno, y la otra promesa, con eso cerramos nuestro preámbulo. La otra promesa es la de Taret El Aizami. A partir de mañana, según Taret, no debe haber cola para gasolina. Así lo dijo Taret, que a partir de mañana no hay cola para gasolina. ¿Será que va a traer la gasolina en naves espaciales? Porque la poquita gasolina que produce el país se la lleva la tiranía cubana, digo yo.